Todos los colegios de Almendralejo se han reunido de 5.000 casos, una cifra, no sé dos problemas, subidas duras, puestos, hay un domenito, aquí se hace un monumento destinado a rica gama de cocinas industriales, el 25% de toda la control de los boletes, la UBK, Extremadura, cerca de que hay otras personas que hacen este lugar, durante estas fechas, 23 céntimos, cualquiera del mejor, fue fomento de alegría a los más pequeños, por esta forma, se puede así, programar. Aquí tenemos, no es nada, la empresa, la empresa, dos nuevos, de que los mejores podrán, este es el cortico de salida, son las ocho y media de la mañana, el solimón, en estados más innovadores como este, en cuanto a las telas de la marca, rodeados de extranjura, con esta visita, en el cerento, continúa aumentando, es limpiar bien, las hísteras de pescados y estremeñas, que harán los turquidos gatos, por aquí, el agua provocada por el temporal, la aplicación, para el próximo campeonato nacional, la música rock, es uno de los elementos, en una hora, el décimo de campo, vacunado ya, más de 2.000 personas, los trabajadores humanos, venían en este canto, recorren las calles de la localidad, durante dos horas, y gritarán, la ciudad de Extremadura, que te advierte, en Mérida, en Don Benito, en Yera, en Holguera, en Valdivia, en Villalba de los Barros, en Trujillo, en Almendralejo. Alberto Costas, Extremadura Noticias.